Hola mis tigres, en este vídeo enfrentaremos al licaono perro salvaje africano. Contra el guepardo. El animal terrestre más rápido del mundo. ¿Quién ganaría en un enfrentamiento? Comencemos de una vez. Comenzarnos por el guepardo, Ochita. El guepardo Ochita es un miembro atípico de la familia de los félidos. Es el único representante vivo del género afinónix. Caza gracias a su vista y a su gran velocidad. Es el animal terrestre más veloz, ya que alcanza una velocidad punta de 115 km por hora en carreras de hasta 400 o 500 metros. El chita o guepardo, pertenece a la familia de los félidos. Es el animal terrestre más veloz del mundo con una velocidad de hasta 115 km por hora en carreras cortas. El guepardo es un cazador diurno que se aprovecha de sus movimientos sigilosos y de su característica piel moteada, gracias a la cual puede confundirse fácilmente con la vegetación alta y seca. Llegado el momento, iniciará un sprint hacia su presa y tratará de abatirla. Ineludiblemente, es un animal carnívoro y se alimenta de varias especies, mayormente rívoras, que encuentra en su hábitat natural. Al consumir su alimento, los guepardos suelen centrarse en la ingesta de la carne y evitan la piel y los huesos. Tanto los machos como las hembras deben cazar, los guepardos viven solos en su mayor parte, a diferencia de los leones, que viven en manadas. Los principales enemigos del guepardo son los leones, hienas y otros grandes depredadores. Pero el peor enemigo del guepardo es el hombre. La mayor distribución del guepardo se encuentra en África y Asia Occidental, incluso hay una pequeña población de este felino en Irán. Se maneja con comodidad en terrenos extensos y abiertos, como las praderas y las sabanas. Bebemos ahora lo que es capaz de hacer el licaón. El licaón es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae y de la subfamilia Caninae. También es conocido vulgarmente como perro salvaje africano, lobo pintado, perro lleno o perro cazador del cabo. Es el camino indígena más grande de África y es el único representante vivo del género licaón. Sus presas pueden ser robadas por depredadores oportunistas y más grandes como lo son los leones, leopardo y algunas hienas. También, otros animales pueden robar parte de su comida sin ser aceptados como lo son los chacales. Su nombre científico, licaón pictus, significa lobo pintado, que se refiere al pelaje irregular y moteado del animal, que presenta parches de pelaje rojo, negro, marrón, blanco y amarillo. Cada animal tiene su propio patrón de pelaje único y todos tienen orejas grandes y redondeadas. En su dieta están los impalas, hudus, gacelas de thompson, nus, cebra e incluso helanos. No se caracterizan por ser carroñeros, a menos que se vean obligados. Sus presas pueden ser robadas por depredadores oportunistas y más grandes como lo son los leones, leopardo y algunas hienas. Es un animal gregario y no territorial. Forma manadas ojo y es de 40 miembros, más o menos. Cada manada está dominada por un macho y una hembra alfa si regularmente el grupo se compone de un número mayor de machos que de hembras. Mientras que el guepardo tiene hábitos diurnos y es muy tímido, por lo que suele vivir alejado de los asentamientos humanos y no roba las presas de otros animales. Este felino no tiene la capacidad para rugir, pero emite grudidos y ronron. Ahora veamos los resultados de una posible batalla. En una pelea ambos animales se encontrarían intimidados. El guepardo por el licaón y el licaón por el guepardo, pero el que se decide atacar en esta pelea es, el licaón. Le da fuertes mordidas en la cara, y el guepardo repele todos los ataques del licaón. El guepardo al ser más ágil y rápido, encima pesado. Empieza a dar zarpasos rápidos y mordiscos al licaón, y el licaón responde pero tarde. El licaón poco a poco se va cansando. Y el guepardo aprovechó para someterlo y matarlo. La única posibilidad de que un licaón derrote a un guepardo es estando acompañado de otro miembro de la manada o si no la manada junta. Como siempre, yo me despido, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!